hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie string art para hoy les traigo una nueva obra que hemos denominado triple circular para realizar este trabajo utilizaremos una tabla de dimensiones 98 x 34 centímetros la cual previamente hemos forrado con tela negra turín y después de haber usado nuestra niveladora de clavos hemos colocado 283 de 3 cuartos de pulgada luego usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra les recuerdo que están disponibles para la venta además de los diseños o bocetos de todas mis obras y el kit de hilos para string art lo puedes encontrar a través de la página de internet www.epsy.com o escribiéndome a mi correo electrónico o a mi facebook jorge de la tierra arroba hotmail.com gracias comenzaremos trabajando el primer círculo de nuestra obra para ello amarramos el hilo en este clavo que representa el clavo número 1 y vamos a ir a la parte superior al clavo número 46 recordemos que el círculo tiene 90 clavos vamos a ir a la parte superior como si estuviéramos dividiendo la circunferencia en dos partes regresamos al clavo número 2 y del otro lado avanzamos dos clavos siempre que del lado izquierdo avancemos un clavo del lado derecho avanzaremos dos y giramos y 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 nuevamente con el hilo de color amarillo realizaremos un tercer tensado desde el punto donde habíamos iniciado anteriormente contamos nuevamente 18 clavos y vamos al frente al clavo que divide la mitad de la circunferencia en dos partes y como siempre avanzamos dos clavos del lado derecho y uno del lado izquierdo hasta dar media vuelta y 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 realicemos un cuarto tensado de igual manera que lo hemos hecho con los anteriores avanzando 18 clavos vamos vamos al clavo del frente que divide el círculo en dos partes avanzamos dos clavos del lado derecho y uno del lado izquierdo y 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 de esta manera damos por terminado con nuestra primera figura de nuestra obra triple circular espera las otras dos partes si te gusta este video no olvides suscribirte a mi canal y compartir este video gracias y